...ante todas y todos ustedes para trasladarles que en la reunión del Consejo de Ministros y Ministras de hoy el Gobierno de España aprobará el reconocimiento oficial del Estado de Palestina. España se sumará así a los más de 140 países que ya reconocen en el mundo a Palestina como Estado. Se trata de una decisión histórica que tiene un único objetivo y es el de contribuir a que israelíes y palestinos alcancen la paz. Buenas tardes. Quiero informarles de que en la reunión del Consejo de Ministros que se presentará hoy el Gobierno de España aprueba la reconocimiento oficial de Palestina como Estado. Con esta decisión España se unió a más de 140 países que ya reconocen a Palestina. Esta es una decisión histórica que tiene un único objetivo de contribuir a alcanzar la paz entre los israelíes y los palestinos. Gracias. Gracias.